Esas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos ahora a hablar sobre el estrechamiento de los vínculos entre el régimen Ortega Murillo y Rusia y el interés que genera en Washington, según una fuerte del Departamento de Estado, que aseguró que el presidente Joe Biden ha tomado en cuenta esta relación en su evaluación para seguir considerando a la dictadura de Nicaragua como un tema de seguridad nacional. Esta semana también se conoció que Nicaragua forma parte de la lista de países perseguidores de la libertad religiosa, lo que podría acarrear más sanciones contra los perpetradores. Veamos qué impacto tendrían ambos aspectos en las medidas que Estados Unidos tome sobre la crisis en Nicaragua. Conversamos con el doctor Evan Ellis, profesor e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del World College de Estados Unidos. Gracias, doctor, por esta entrevista. El gobierno de Estados Unidos advierte la existencia de una fuerte presencia de la inteligencia rusa en Nicaragua y los crecientes vínculos y colaboración entre ambos países. ¿De qué manera se ha materializado la presencia permanente de Rusia en Nicaragua? Bueno, esta presencia es una continuación de la colaboración que existía cuando Daniel Ortega llegó a poder en 1979 y cuando regresó a poder en 2007, o sea, empezó a renovar esta colaboración inicialmente con el gobierno de Dmitry Medvedev, pero seguía con esta de Vladimir Putin, aprovechando los lazos militares para dar bienes militares, eventualmente que llegó a tanques T-72 y varios blindados, pero también un vehículo para comunicación satélite en esta bajada de Nahapa, también un centro de capacitación por el FSKN y varios otros tipos de colaboración. Y por supuesto, los varios años de colaboración militar, recientemente renovado en este año. Y hemos visto también la interacción diplomática y colaboración en varios aspectos que extienda hasta una colaboración de bajo nivel nuclear y varios otros tipos de interacciones. Entonces, eso es algo ya desde hace tiempo y no de tan alto nivel, pero es algo, por supuesto, de preocupación cuando Nicaragua forma uno de los tres países que son anfitriones de la potencia de amenazos a Rusia en nuestro hemisferio. Ortega ha respaldado públicamente la invasión rusa en Ucrania y ha establecido nuevos convenios bilaterales con Rusia, como el uso de energía atómica con fines pacíficos, de tecnología de tipo militar y económica como las que mencionaba. ¿Cuáles son los objetivos de Daniel Ortega? Bueno, yo creo que por Ortega es escapar la aislación impuesto por las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea y mostrar que todavía tiene amigos en otras partes del mundo, porque especialmente Ortega y Rosario Murillo ya se encuentran muy a este lado. Aunque también yo creo que hay, en cierta forma, ayuda económica, aunque hasta ahora ha sido relativamente limitado una cantidad pequeña de buses, algo de comida y otros aspectos. Porque realmente Rusia en este momento no tiene los recursos para ayudar mucho a sus aliados como los Ortega cuando está luchando tan fuertemente contra Ucrania en esta invasión. ¿Y cuál ha sido hasta ahora la posición o la colaboración del Comando Sur de Estados Unidos con el ejército de Nicaragua, que está cada vez más cerca de la cooperación con Rusia? Bueno, hasta ahora el Comando Sur mantiene ciertos lazos, ciertas interacciones con Nicaragua y siempre ha sido así, incluso durante los momentos difíciles. Pero, por supuesto, en los últimos años esta cooperación ha bajado sustancialmente. O sea, en Nicaragua ya no existe muchas de las actividades militares nuestras, aunque yo entiendo que hay lazos de coordinación que queda abierto. Nicaragua también todavía sigue hasta cierto punto cooperando en el sistema interamericano. Por ejemplo, recientemente estaba anfitrión de un ejercicio militar de gran escala. Pero en cuanto a los Estados Unidos, las relaciones quedan relativamente fríos en cuanto a la cooperación. La Ley Renacer, que promulgó el presidente Joe Biden hace un año, plantea la posibilidad de sancionar a miembros de las Fuerzas Armadas alineadas a Daniel Ortega. Además, hay iniciativas que promueven la sanción del ejército de Nicaragua y sus inversiones privadas. ¿Este tipo de medidas son viables y efectivas? Bueno, realmente desde la administración del presidente Trump e incluso antes hemos visto este nivel de sanciones individuales, o sea, contra los Ortegas y los en su círculo y también ciertas personas de negocios que siguen aprovechando y realizando ganancias por estas relaciones y también ciertas instituciones, o sea, y ciertos líderes, por ejemplo, dentro de la Policía Nacional. Esto se ha profundizado durante la administración de Biden, reconociendo básicamente las interacciones y las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021 y la represión que ha seguido contra personas religiosas, contra emisores de radio, contra grupos civiles, contra la oposición. Entonces, sí, realmente parece que sigue esto. Y yo entiendo que bajo cuestión es el exceso que Nicaragua reciba inversión y exceso al mercado estadounidense como ser miembro de CAF de DR y yo creo que este temor de perder lo que queda de este exceso es algo de preocupación por las personas de negocios en Nicaragua afiliado con los Ortegas. Está a punto de cumplirse un año del restablecimiento de las relaciones de Nicaragua con la República Popular China. Hasta ahora hay muchas promesas, pero pocos proyectos concretos de cooperación económica y comercial. ¿Qué evaluación tiene usted de las relaciones y el acercamiento de Nicaragua con China? Sí, es algo muy notable. Yo creo que de todos los países que ha cambiado relaciones desde Taiwán a República Popular China, Nicaragua es en los últimos años quien menos ha recibido. Cuando lo compramos a El Salvador, a Costa Rica, a República Dominicana, a Panamá. Bueno, inicialmente entiendo que ha recibido algunas ayudas en cuanto a cosas médicas contra COVID-19 y también ha recibido algo de acceso al mercado chino para reemplazar lo sustancial que perdió acceso al mercado tijuanés. Pero en cuanto a grandes proyectos, realmente hasta ahora casi no ha recibido nada. Últimamente había una entrega de una cantidad pequeña de vehículos y equipos para la policía nicaragüense. Pero realmente en cuanto a cosas de gran escala y puertos inversiones en el gran canal de Nicaragua, supuestamente, se nota por la ausencia de este tipo de ayuda que es realmente tradicional para quien cambió a China. Yo creo que parte de esto es que China entiende que los Ortega esperaba hasta el último momento cuando se sentía obligado de cambiar relaciones. Y ellos toman nota de esto, que los Ortegas querían aprovechar hasta la última gota de ganancias que pudieron realizar de Taiwán antes de cambiar. Y por eso parece que los chinos no están tan apurados de ayudar a sus grandes amigas, los Ortegas. ¿Y eso puede cambiar en 2023? ¿Podrá tener China una mayor presencia económica y comercial en Nicaragua? Yo creo que poco a poco. Lo que es tradicional es que China va y gana cada vez más acceso a mercados nicaragenses. Pero la cuestión es que realmente Nicaragua, incluso con personas como Loriano Ortega de ProNicaragua, realmente no tiene la habilidad ni los productos, aparte de pequeñas cantidades de café y productos tradicionales. Pero realmente Nicaragua no tiene la posibilidad de alcanzar mucho en el mercado chino. Entonces lo que espero es que va a ser algo de vía único. O sea, cada vez quizás algunos regalos chinos, quizás algo simbólico y quizás algunos proyectos de construcción pagados por préstamos en Nicaragua, pero con beneficios de trabajo realizado por empresas chinas. Pero aunque yo espero hubiera algo, no espero hubiera muchos beneficios para los nicaragenses ni grandes proyectos que podría adelantar el desarrollo de otro país. Usted mencionaba el acelerado nivel de aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos o en la Unión Europea, donde no cuenta con respaldo político. Pero por otro lado, ha reforzado sus alianzas con China, Rusia e Irán. ¿Qué efecto real tienen esas alianzas? ¿Es algo simbólico o le dan fuerzas de apoyo para sostenerse en el poder en el mediano plazo? Yo creo que el pensamiento de los Ortega era buscar algo de inversión y intercambio comercial para reemplazar la perdida del acceso, no solo individualmente, sino el perdido del mercado y inversión occidental que siga con la profundización de las sanciones. Pero realmente parece que no se ha realizado mucho. Quizás en cuanto a poco acceso a préstamos chinos, poco acceso al mercado chino. Entonces, aunque hay algo, y por supuesto también hay un cierto nivel de protección internacional que China otorga a sus amigos. Y también se nota que hay ciertas otras instituciones internacionales como el Banco Interamericano, el BICE, que sigue una fuente importante, pero no tiene nada que ver con China. Entonces, yo espero que un nivel que mantenga a flote los Ortegas y sus aliados, pero no es algo que va a salvar o lograr el desarrollo de Nicaragua con esa dependencia en los chinos. Y mientras se acerca más a Rusia, China o Irán, Ortega agudiza cada vez más su represión en Nicaragua. Esta semana, por ejemplo, Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista negra de los países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. ¿Qué implicaciones tiene esto para el régimen? Bueno, eso es una ley de 1998. Ortega agudiza por el Congreso que el Departamento de Estado reconoce a quien en todo el mundo está responsable para reprimir la libertad religiosa. Es realmente una manera en los Estados Unidos de indicar cuáles son nuestros valores y en apoyar la lucha para la libertad de expresión religiosa en todo el mundo. Entonces, que Nicaragua y Cuba están incluidos ahora, no grano en este listo, que también incluye otros actores como China y hasta varios grupos terroristas en varias partes del mundo. Es un reconocimiento de lo que está ocurriendo. Y como saben todos los nicaragenses, o sea, esta represión que ha incluido la encarcelización de Alborado y tres otras, que ha incluido la sierra de como ocho emisores en el norte del país, que a su hora, según este informe, reconoce casi 400 ataques desde 2018 contra la expresión de libertad religiosa y la iglesia en Nicaragua, incluso más o menos como 127 este año. Entonces, es la manera del Departamento de Estado, en cumplimiento con esta ley de Congreso, de decir realmente hay cosas malas que está haciendo, corriendo acá contra la expresión de religión y así como manera de intentar apreciar y abogar que este régimen ya respeta más la expresión de libertad religiosa que todo el mundo debe tener. Doctor, ¿y dónde y cómo debería de focalizarse la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y los países democráticos de América Latina en contra de la dictadura de Nicaragua? Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es que sigue la presión. Hemos visto que esta administración Biden sigue aplicando hasta extendiendo las sanciones que empezó con la administración del presidente Trump. Y también hay un aumento en coordinación, especialmente con un aumento en sanciones por los países, la Unión Europea, entre otros. Entonces, yo creo que la continuidad, pero jamás piensa y nunca espera que solo sanciones es suficiente de cambiar un régimen que está determinado de mantenerse en poder con la represión de su pueblo. Entonces, el punto no es cambiar el régimen, sino reconocer lo que son los valores y recordar el pueblo nicaragüense que los Estados Unidos, por lo menos, está con ellos y lo que están sufriendo no está olvidado, se nota en Washington, lo que está ocurriendo. ¿Y qué rol desempeñan en este punto los organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional que recientemente alabó la gestión del gobierno de Ortega? Bueno, esto sí, es un capítulo triste, en mi opinión, y no solo ellos, sino organizaciones centroamericanas como el BICE, que realmente ha salido como un fuente muy importante para el financiamiento de este régimen. Entonces, mientras que siguen dando un poco de vida a los Ortegas, entonces esto quita la presión. Y también esto envía un mensaje a los empresarios aliados con los Ortegas, que ya todavía ellos no tienen que preocuparse en perder sus ganancias con sus posiciones de seguir aliados con los Ortegas. Entonces, este rol del financiamiento internacional y la falta de más sanciones por parte de estas instituciones, en mi opinión personal, es una parte triste del problema. ¿Deberían los organismos financieros poner más atención y control sobre los préstamos que le otorgan al régimen de Daniel Ortega? Bueno, me encantaría verlo. Yo entiendo que ellos buscan también bajar el sufrimiento del pueblo nicaragense, pero siempre hay un balance entre intentar no hacer sufrir al pueblo y quitar presión del régimen. Siempre ha sido este mismo dilema con Venezuela, con Cuba y ahora con Nicaragua. Y sigue este dilema hasta este día.